qué pasa gente toma de asiento y ser bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a ver hoy vamos a ver una partida increíble de modern comentada por mí yo soy la mano derecha de ibai tiene aquí y por aquí tengo algún vídeo para algún vídeo que quieres ver pues está ahí y si no no vamos a una partida con desdichas una partida épica una partida increíble y una partida que no he visto suscríbete pero bueno vamos a ver la hora y eso que no sé cómo termina no sé lo que le pasaba no sé lo que va a pasar en la partida porque me gusta que tenga esa que coño va a ocurrir vale y el sorprenderme con la partida eso me encanta que también en una partida actual obviamente yo no puedo salir de mi recinto no puedo grabar partidas vale ahora mismo con el cob y nadie puede así que es una partida del año 2018 de móvil del gp d oa clan un gp de por ahí vale un gp muy 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 lejos que no sé ni de dónde coño es pues eso con una partida antigua y tendrá barajas antiguas pero creo que la vamos a disfrutar entre todos así que quédate hasta el final del vídeo y disfruta del para ese da la mano son buenos buena gente no dice conocerán o no son buenos competidores han dado ahí bien la mano en plan hola bienvenido vale a la izquierda tenemos elfos tenemos el ver como he dicho en ese momento será tiene uno sería tiene algo para que se jugara o bueno la jugada porque ha querido y a la derecha puede parecer que tenemos una y sky de control una típica y es que de control que te acaba matando a la inimbol y a la inim elix pero que va es una opción pero está enfocada como veis ahí la chaeli al copica combo vale este otro mazo que también se vio bastante por aquella época se tiene que ver bastante y pero se estaba jugando vale tenemos que el jugador de el sale con la tierra que tierra es macho que la gente pone versiones fue la saco versión hay promo yo no reconozco ninguna bueno sale de místico ha hecho vamos a poner que se ha hecho bosque no sé cuál tierra esa hace bosque y místico elfo y el jugador de la derecha ha fechado a ice fechado azul rojo para hacer un lightning ball no una ser un visión roba carta a ver revela aquí las dos que vas a adivinar que queremos verlas el jugador igual de la partida anterior sí que sí que conocía ser un se le revelaban las dos a ver que se veían podíamos ver nosotros en la cámara las dos que iba que estaba adivinando si no ha visto el día anterior te dejaré por acá por bueno te saldrá la tarjetita vale juega una tierra de estas de tribal muestra al el foco que te apetece el fotera humana o sea te da tres manas verdes vale juega uno juega que cuando juegues es que no me sé el nombre de dios no sé el puto nombre a veces dice que cuando juegues un hechizo verde se enderezan por lo que ahora tienen una especie de con mini combo infinito porque porque puede tapear para jugar cosas y esos bichos se enderezan cada dos por tres sí si tuviera tres de esos serían como infinito como sí sí porque te apeló los tres para jugar algo se enderezan tape a los tres y así se va dando maná tenemos en la mesa del jugador de elfos empezaba muy fuerte muy fuerte tenemos de salido de místico de la que te da tres manas los que se enderezan y un ya no guarda a ver qué vale el jugador de la derecha hacer la niña elix a la que da maná para que no se le vaya la olla al de elves al de elves se gana tres viditas que nunca están de más ahora pondrá supongo que la autorizará y hombre puede vale tenemos un muro de los que roban carta en la mano de la mano de cómica combo vale está pensando jugarla el bosque joven vale es una tierra simio de las que se transforma en tres tres con arroyar pues no está mal la situación para el del foco bastante bien y yo creo que la acaba atracando en nada porque a ver puede pegar de 5 6 7 8 9 9 y en dos turnos tenerlo finiquita obviamente hará más cosas obviamente no sólo va a limitarse a pegar pero sí que va bastante por delante 26 ventaja para el de elfos puede que le caiga una ira de una celestia en la mano del de cómica combo ha super arreglado el que juega cómica me encanta la etiqueta vale juega el murito así para ir bloqueando un poquillo y que no le pasen tantos años roba carta no sé si la versión de cómica como que está jugando el jugador de la derecha lleva una ira o no o para barrer la mesa bien un clarín de la llamada un clarión clarión es que me confundo con los dos vale se busca de que te pone un el fito ese dice que por 212 y si controla un ejercito si te pone otro está bastante bien short of challenge básicamente es un instante con con book que es como el greens sub zenith pero más caro a cambio de que convoque y te puede buscar el bicho que tú quieras tampoco me acuerdo de si el greens su sun zenith es sorcero instan pero vaya son parecidos a los típicos buscadores de bicho que te exponen el campo de batalla directamente pero es bastante bueno porque eso porque es instante y tiene con book al jugarse en el foco después está pero un montón de el foy buscarte un elfa con un faro buscarte un logro buscarte cositas así que te acaban que acaban finiquitando la partida está pensando supongo puede pegar de 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dejará 4 bueno supongo que bloqueará la tierra y lo ha jugado no no está está atacando está atacando sí 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 no hostia vale nadie es la tierra que da más uno más uno a los bichos con resistencia 1 uff un chamangón de off the pack muy duro eso parece dicho que dice que cuando entre el campo de batalla hace daño igual a los elfos que controlas son 3 4 5 6 7 se va 2 el de copycat va a robar si no tiene una ira estás muerto y yo creo que está afuera bueno hay que verlo un poquillo puede tener como se llama la carta está un set el puede tener un set y ligarse la par de al de elfos porque en ese momento si estaba el set el no o no en 2018 no creo que no estaba el set el todavía creo no lo recuerdo no lo recuerdo pero puede puede tener un veredicto supremo puede tener una idea de dios puede tener un como se llama este bueno hay otra ira que por cuatro que hace más o menos mismo creía de dios pero que no se regenera obviamente eso necesita una ira para librarse de ésta porque no puede con todo lo que le viene encima sin de turno da turno ok el scripting no podría jugarlo porque no tiene dobla no tiene triple azul está pensando un poquito el de el foco que es lo que puede tener en mano ya os digo no me acuerdo si decía y hacer en esta en esa época puede que sí pero está pensado al pegar con todo o no son 56 7 8 9 10 11 12 el for sale brutal como 7 como salgas y elfos con el bichito que te da tres maná ya que tapea tres el fronterán tres maná es muy muy dura la salida muy 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 dura vale es cierto creo que sí he visto un snap en la vía antes un snap en la mano del de copycat pero no creo que eso sirva si juegas naps y se dejan el rojo enderezado para guarda en inglés sería pero no sé si le da creo que se mueren a ver mataría el que pega de 3 se va a 5 lo que no 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 matáis de intentar logros es lo mismo nada por mucho que quiera no no hay forma de que pase ésta son seis ahora mejor con otro lightning erics sí que lo hubiera resistido para haciendo cuenta le pasa le sobrepasaban 23 añitos por ahí más o menos bueno 1-0 para el jugador de elfos vamos a la segunda partida para tenemos aquí los dos se quedan comienzo del game 2 sumo que se da la copica combo está decidiendo veo en la mano de copica una shock y una shock azul roja fech una shock azorio la misma que irá a fechar de cuánto vas a fechar amigo a que me di cuenta las fundas del jugador del jugador de copica son plástico no no creo que son son como creo que la he visto más de una vez son las las fundas está de plástico duro que parecen unas normalillas de estas malas pero o sea son bastante resistentes vale sale de ser un en una buena salida no está mal a ver que revela no se le ve no sé creo que de una tierra que ha visto una shock entre las dos que está viniendo si es una shock y otra cosa el otro no lo veo en la otra cosa no veo lo que es una no 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 por mucho esfuerzo no no se identifica bastante bastantes cartas con esa bruno las dos al botón tampoco era importante seguida una shock del top vale vale a ver de que como el fo salga igual que antes más es imposible pararlo caben los souls supongo que elige el fox creo que nadie falta ni que le ponga el papelito aunque legalmente sigue obligatorio que se lo ponga se lo pondrá y sale de místico igual que antes se pica una shock fuera el místico supongo si ya ahí está fuera místico un voto al místic endereza roba el jugador de elfos supongo que tendrá una especie tendrá un optar vale con una con opi y el jugador de elfos que vas a jugar ya empezamos un daño por dos problemas por dos el jugador de copicada ha jugado a la isla enderezada cuando podría jugador las shock supongo tendría otra cosa puede tener el counter de coste 2 por si acaso jugaba algo de coste 2 estaba bien puede que haya hecho por eso es que no la veo no la venta la mano de copica y porque lo tuviera y por eso ha bajado la tierra básica enderezada en vez de las choc giradas vale en cuanto baje un el fito cualquiera sería parda el de él fue la lía parda vale juega doble canopi se nos está mal al ley puede robar tapea de 3 un chamán dime si o no un chamán entró un chamán tres palitos a la boca del copica a menos que no entre puede ser está girando vale no va a responder para que no se demanda como crea tres palos a no no es nada sí 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 responde es nada y bola a los que te dan tres manos a uno de los que te dan tres manos en respuesta de la habilidad solamente se come dos palos y no puede no puede tapear para darse una buena jugada por parte de cómica donde copica queda bien el nombre me da es como decir en decirlo a mí me encanta copica te me encanta vale draw ahora mismo no estamos viendo a el fosa y tan atracoso por lo que le da a ver también ha salido de el de la sky copica por lo que tiene bastante chance de que gane esta partida de hecho bueno se ha quedado enderezado puede tener un cryptic que estoy seguro no he visto la lista completa pero estoy seguro de que critic tenía que llevar tiene que llevar sí o sí así que ahora mismo el jugador de elfos como dicen está cogido un poquito por los huevos ha cogido un poquito por por ahí está pensando supongo que lo está reduciendo que tiene crítica en la mano si estaba barajando posibilidades y cartas está bajando las dos otro chamán a la pieza está picando bastante vida el de el jugador de él con las canopy kitchen fin se muestra que ya la un poquito de cubierta del banquillo con el kitchen things y lo contrario estaría va de entrar supongo que no tendría el críptico no tendría nada para contrarrestar lo he visto en la mano del de copica un lightning el x siempre viene bien nada turno la niña el xd feri de 5 porque de 3 no había verdad de feri de 5 el plan y walker tapea de rojo si supongo que le va a caer a alguno le cae al chamán sí que traducida kitchen fins es indicador de que tiene una ira sin de turno y que iba a morir todo se lo hace al elfo se lanzará eso bueno ok herida editaria creo que es tu vida hereditaria creo que es creo en sí 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 ruida hereditaria que me olvido de los nombres de cartas ya ya no sé cuándo conoce tantos nombres ya de las cartas que suelen ser buenas que se juegan incluso de normales ya se te olvidan algunas un ambos viper eso no sé para qué para qué lo quiere tiene flash y de todos pero no sé para qué porque la puesto ahí no sé si lo lleva al jugador de elfos me parece bastante extraña vale supongo cara lo que pasa que si bloquea y hacer restauración si es lo que hace restauración pierde la habilidad del snap que es muy potente el del poder jugar algo del cementerio lo juega además supongo que lo veo una buena lo veo una buena ocasión en ocasión luego es una buena ocasión para bloquear y quitar servicios de gratis local chamán broca 15 en fin pues la partida va bastante encaminada para el de sky copica no me extrañaría que ganar a él en este game porque estamos viendo que el fondo no tiene amigo tantos elfos como debería tener como tuvo en el game 1 y está viendo un poquito anclado un poquito ahí como atascado que va a jugar otro que más otro que en finx no me extrañaría otro que en finx le cae más tranquillito y ha puesto una pantalla un dismember no sé si el dismember es porque lo lleva el de él que puede llevarlo o el de sky copica no me sorprendería ninguna de las dos que lo llevara ninguno los dos que está apuntando ha sacado la mano ha apuntado algo pero no es el que un recuento de vidas no se nos ha sacado la mano de pronto del tablero y se ha puesto a apuntar algo veía así pero esta vez porque la pegado pero al comienzo del turno también apuntó algo no sé por qué a lo mejor fue por una confusión de vida antes no apuntó a las dos vidas del que en finx puede ser voy a intentar ver qué es lo que tiene en la mano el de elfos que juega con la mano muy en un ángulo que yo no puedo que no puedo verla un snap si snap caster la niña el x se veía venir a ver se veía venir el que hubo el que iba a jugar el lightning el x no el snap la niña el x a está decidiendo estamos viendo en la niña el x pensando el target yo sería el 21 la verdad se lo haría ese y luego lo que haría lo que haría el otro tampoco igual al fin y al cabo pero bueno por si acaso ya se quita un bichito encima bueno si es cierto daba igual daba bastante igual como lo hiciera una correcta muy duro muy duro espero que se tapearán muy buena jugada el de elfos espero que se tape que se tapeará el de el de copica el de copica ya tiene vía libre para hacerlo estoy viendo un chamán no 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 es una tierra es una tierra chamán para chamandria de italia dos palitos a la cara pues la mesa está igual que antes la que lo pienso lo único que ha jugado en la partida ha sido 15 finks chamanes y druidas hereditarias no lleva a otra cosa se ha desbanquillado lo demás me instala con este company ampliada muy buena muy buena siempre muy buena vale creo que lo que tiene en la mano es un campo he visto creo que ha visto un campo de ruinas en la mano de copica combo vale está pensando hombre es cierto que ahora mismo como nos juega una ira se le va a poner cuesta arriba la partida se le va a poner bastante cuesta arriba porque en el turno de él puede petar la tierra puede robar si juega el fue empieza a pirulear un poquito así así a saco y puede liarse la parda pues y el ligar sea bastante lo bueno ya no le quedan muchos chamanes porque ya hay tres que han entrado pero lo ve un cuarto y puede hacer daño sin y sin necesidad de pegarle pega de tres se en valentón a pegar se queda sin sin defensa literalmente o a un veredicto no veredicto una ira copica vale 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 ha combado no no ha combado porque no claro es que no le pone vale vale puede hacerlo infinitamente puede combar bueno no combar enderezar infinitamente o blinquear infinitamente mejor dicho los bichos pero si hace eso no o es que el copica crea una copia es que no me acuerdo muy bien así si si solo blinquea cada uno de los dos blinquea se blinquean a sí mismo y supongo que o el restauration o el o el copica dirán que yunmei tú puedes parar estabilidad sea tú puedes blinquear o tú puedes elegir hasta una para poder pararlo si no en el caso de que no pudiera no es sería un game 2 para el de copica o un win-win para los dos o un game 2 para los dos no me no lo sé vale ya está piruleando ahí puede darse tres manás tapear y darse tres manás vio en la mano eso es un utopiax prawl qué es lo que vas a hacer juega un janoware y sobran dos manás y no no ahhh hostia eso eso no está mal eso no está nada mal eso es lo que hace al final del turno hace daño igual a los elfos tapeados a los perón a los bichos tapeados y creo que te cuesta uno menos jugar algo no me acuerdo muy bien cómo era dice al comienzo de cada fase final cada oponente pierde vida igual si igual al número de de criaturas tapeadas bajo tu control sólo eso es bastante bueno ahora mismo va a hacerle tres palos bueno si juega otro elfo le haría seis y seis y lo mataría pero por ahora le va a hacer tres palos si no hace nada el de copycat al final del turno no están de más y lo cierto es que le ha dejado vía libre vale ahora mismo el de copycat tiene vía libre para combat si él quiere tape a cinco, juega a teferi no pues no hay combo vale le pondrá el artefacto este en el segundo porque es muy heavy es que se lo piensa porque tiene las canopies y con las canopies podría buscarlo pues lo pone es verdad que con las canopies puede buscárselo sin ningún problema para antes de él ve ahí peta la canopies y roba ahora mismo el jugador de él sabe que esa es la clave para ganarle roba de nuevo esta vez la de la fase de robar normal y ahora mismo puede petar la canopies y rejugar ahí está peta la canopies y juega el artefacto bueno lo jugará ahora que está tapeado el jugador de copycat mucha presión veo yo, ¿eh? metiendo, metiendo aquí el de elf y se ha robado un elfo, puede tapear y tapear y hacerle seis palos al final del turno parece poco pero bastante es que yo aquí tapearía el Janowar pero por su propia habilidad para la semana y lo demás tapearía la habilidad hereditaria y el otro que pone tokens y el token que supongo que es lo que hará quiero entender tapea todo oh, un clarión, un clarión como sea un clarión es GG es GG porque se busca el último chamán que le queda que supongo que llevará cuatro ah, no, no, ataca con todo si está acá está atacando con todo, todo, todo lo parante no está mal a ver, creo que le ha pegado a Teferi sí, creo que le ha pegado a Teferi pero sería siete de la otra manera, creo que lo mataba, ¿no? en realidad yo no habría pegado es que le pega con todo a él le pega con todo a él no, no, no perdón, yo es que no, no estoy escuchando lo que dicen no lo estoy escuchando y no sé hacia dónde va el ataque de él de él o hacia dónde va cada cosa parece que le ha pegado con con los tres del final creo que lo ha agrupado con los tres del final le ha pegado a Teferi para que aunque hiciera doble block o sea, block block le pasara a un elfo y matara a Teferi y lo demás iba a la boca al Kitchen Finks y el elfo, el otro no, y el chamán y el chamán ha dejado que Teferi muriera porque era inevitable que lo hiciera y le han pasado no, ha bloqueado lo que iba hacia él ha bloqueado lo que iba hacia él otro Teferi le da un poco igual tenía otro Teferi en mano supongo que hará lo mismo con el artefacto esta vez no puede ir a buscarlo uff ese 5 roba carta se decía robar carta se la está jugando al máximo al límite endereza dos tierras enderezará las que dan doble color quiero entender y al final del turno se va aún el jugador de Copicard súper arriesgado súper súper arriesgado una partida súper intensa no le ha hecho daño no sé si le habrá hecho los daños dice el comienzo de cada paso y final de la cara se actualizará el marcador de Copicard quiero entender y ahora mismo ¿qué puede tener el jugador de Copicard con tres manás para salvarse de lo que le viene? bueno, le puede tener un Lightning Elix se salvaría de esa forma uff, Ezuri ese es el Ezuri que regenera ¿no? o no es que no me acuerdo qué Ezuri es pero no me muestres el no me muestres el trono otra vez muéstrame el Ezuri por favor no me acuerdo si ese es el que regenera o el otro y del otro no me acuerdo lo que hacía el que regenera sí la cuestión juega un Ezuri será peligroso es que no recuerdo lo que hacía no lo siento no recuerdo lo que hacía la verdad jugará en respuesta si va a jugar en respuesta algo creo que va a tapear la tierra le caerá ahí está Ezuri ah, vale este es el que regenera pero con otro con otro diseño por uno regenera otro elfo objetivo está muy bien y por cinco le da más tres más tres y arrollar a todos los elfos y ahí como haga eso ya es GG ya es partida le cae un Lightning Ball al que pone elfos cuando entra al campo de batalla no lo regenera no lo regenera no lo regenera ¿por qué? ¿por qué no lo regenera? uff se ha muestrado se ha muestrado la Shaeli tendrá habrá robado el jugador de Copicat Shaeli importante creo que la ha robado con el Teferi también el Kikiiki que le sirve es cierto estaba ahí lo olvida por completo porque Kikiiki sirve para comprar también al Copicat va poniendo copias de Copicat pondrá 40.000 y luego pues pegará y aviate como puedas ¿qué pasa si se está dando mana? no, no está atacando no sé muy bien lo que ha hecho ¿y por qué el turno anterior no le quitó no, a ver al comienzo de ah, vale al comienzo de tu pase final vale no sé el por qué pero había entendido al comienzo de cada pase final de cada fase final perdón por eso me extrañé cuando antes no le hice los cuatro palos al de Copicat vale está pensando mucho el de Copicat eso que no tiene todavía Shagelio Kikiiki para comprar tiene la mano pues el mismo puesta en la barbilla está ahí como que ¿qué cojones hago ahora? veo en la mano se le ha dejado entrever un poquito la mano de Copicat algo una carta azul y reseca la garganta yo no me traigo agua vale lo pone en el el tercero ahora mismo es un buen momento para fechear vale azul rojo azul Shagelie no va a jugar algo por dos vale 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 un snap Lightning Ball A Ezuri ah para que no lo pueda regenerar y de esta manera Copicat Combo sigue vivo será ingenio bastante bien para para eso para seguir vivo porque tiene tres blockers los tres los puede bloquear con los tres atacantes y está al límite a una vida increíble roba que ha robado ha robado muy rápido puede que está ahí combo ya por ahora la situación es muy favorable para el de Copicat porque su objetivo es combat y tiene ahí bichos y tiene teferi y tiene cositas para defenderse no está mal y tiene encima un doble draw con el teferi por lo que está en la gloria al de Copicat yo creo que si no combo ya poco le falta que jugar un monito vamos a robar a ver que hay en el top está ahí no, no, no cuando no hace cuenta es que no está ahí vale empieza empieza a limarle vidas desde desde arriba con el restaurante y un ángel el de elfo se va a nueve deja nueve a uno frente a Copicat no está mal en esta situación vale juega otra Cabin of Souls elige obviamente elfos el de la turno podría haber pegado a lo mejor o no en verdad es cierto que tampoco era tan tan importante y el de elfo también tiene que cuidarse de que las vidas que le quedan que vaya tontería pero si se hubiera tapado entero lo había pegado de seis al siguiente turno y con un bol estaría afuera pero ha decidido quedarse quedarse enderezado vale tiene Dispel el jugador de Copicat por si acaso tiene que contrarrestar a una Collected o un un Clarion supongo que el Dispel irá de Banquillo le habrá metido ahora mismo bueno en este game que están hablando que es lo que están diciendo más uno de Teferi se va a cuatro roba creo que ha robado un muro de los que de los que entran al campo de talla roba vale juega una llanura si juega un muro otra vez ese muro es muy bueno antes se jugaba también en la Abzan Midrange cuando se veía en el metajuego se jugaba también ahí en el muro es cierto que no se ve tanto tanto como antes pega de tres por el aire empieza a limarle las vidas a elfos pega también con el Snap que por qué no está pensando haciendo cuentas el de elfos me conviene bloquear al Snap o no yo creo que sí yo yo creo que habría bloqueado al de al Snap la verdad pero no sé él sabrá él está jugando que ha robado va a robar artefacto este creo que eso no va a entrar no lo sé no lo sé a ciencia cierta pero creo que no va a entrar no sí sí ha entrado no 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 el dispel no se lo puede echar ¿qué tiene esa man aparte del dispel? por dos manas tres cuatro cryptic command y la mano algo no cinco no no cinco que que estás haciendo la fech un login no ok ok bien 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 tiene ahí de sobra para exiliar es una cantidad que al de que al de elfos no le da para pagar es un buen está bastante bien lo ha hecho bastante bien y fuera no hay artefacto pues yo creo que se decanta para copycat creo yo porque ahora puede pegar con todo sin problema sin ningún miedo copycat ahí copycat joder como me estoy trabando el de elfos se va obligado a bloquear más uno de teferi a robar lightning ball y GG ya está pega con restauración y volta a la cabeza ya no se lo piensa más pega con todo por si acaso nunca se sabe lo que puede tener el jugador de elfos puede tener un feed de clan no, yo creo que ya enseñaré ya el vault y que el otro recuad vale, pues 1-1 una partida bastante emocionante y vamos a la tercera vale ya hemos vuelto de nuevo estamos aquí en el game 3 ya he pido agua ya ya me siento mejor antes de me estaba secando la boca tenía como una como una zapatilla una pargata de seca y tenemos que estar el jugador de elfos sale con la tierra tribal como que habrá mostrado el llano guard que va a jugar y bueno y lo ha jugado ya no va muy bonito por cierto me encanta el diseño ese pero también está en el magic arena mola bastante el jugador de copycat fecha fecha de 3 va por una choca azul roca y le va a caer un vol al llano guard y fuera también me encanta el vol el vol de cuarta bueno si creo que es de cuarta el deporte blanco creo que es de cuarta o por ahí debe ser también me encanta nos cae otro otro mini llano guard otro místico doble místico a ver si tienes cojones de matarlos ahora puede matarlo puede hacerle un un el 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 electrolize electrolize creo que es bueno puede dividir los daños y robar cartas puede hacérselos y matar a los dos juega un muro de los que roba cartas 0-4 está bastante bien estamos en el turno de elves creo que ahora se vendrá una bastante gorda vale una collected company no, no, no qué bicho es ese vale, vale el de ese tampoco me acuerdo del nombre ah, no me acuerdo nunca el elfo que cuando entra acá en batalla roba una carta que es un 1-1 uff empezamos fuerte con un artefacto elvis visionari visionari ólfico es que sé lo que hacen todos pero no me acuerdo nunca de cómo se llama es perfecto sale muy fuerte con el trono del dios faraón juega una veis es que una celestial sí una celestial coronade ok ok vale que es la la típica más lan azorio de creo que si no es la mejor de las mejores creadas creo que es la mejor de todas muy buena muy buena por 5-4-4 con vigilancia que vuela buenísimo vale empieza a jugar ahí tierras tribales a saco no hay problema se da maná vale pone ya no wars ahí pone ya no wars pone tokens está bien ahora mismo puede te quedan tres manás si juegas una truidad de litaria nos vamos nos echamos unas risas y un ezuri no está mal no está mal creo que tiene una el bicho que ha salido creo que lo tiene en la mano la elite dirwin elite básicamente cuando entra un elfo al campo de batalla le pones un contador más uno más uno creo que lo tiene en la mano cuando lo ha señalado así creo que lo tiene en la mano pega de uno bloquea lo hace para hacerle daño al final del turno con el trono y le da turno al decopicat si ahí se apunta los daños hace tres palitos 15-20 no está mal lo que pasa es que como hago una ira mismo el decopicat uff que duro que duro yo lo he dicho es que se ha quedado tapeado tapeado yo lo veía lo veía venir como le hicieron una ira era se ha hecho ahora mismo un 7x1 creo que tenía 7 bichos o por ahí un montón por uno una gran jugada de copycat no pone elfo porque no no tiene otro elfo con el campo de talla y la diferencia que tenía que había de la mesa de antes de elfos de estar obviamente a favor del de elfos ahora mismo se va la partida creo que se va a favor del de copycat porque ahora mismo es que no no tiene nada el de elfos no tiene ni cartas en manos siquiera la diferencia que hace una ira bien tirada en el momento la diferencia que hace vale eso también eso también es muy bueno muy bueno se rellena la mano si entra al campo de batalla o bueno si por lo menos resuelto se resuelve ahí se amplía la carta un poquito dice que mira las 5 primeras tú puedes revelar cualquier número de criaturas y la pones en tus manos en tu mano que ha revelado que ha revelado es que no sé cuál es cuál es esa el micrófono intentando verlo vale una de las que se enderezan cuando juegan un hechizo verde pega de dos para hacer dañitos al final de turno bloquea y hace un dañito no está mal no está mal no está fuera de la partida está afuera pero con ese robo se ha metido dentro creo ver creo que he visto un Kiki Jiki si tiene un Kiki Jiki en la mano el de el jugador de copycat tiene dos de hecho el por qué porque se distinguen muy fácilmente los Kiki Jiki por el color que tienen son muy fáciles de distinguir la ilustración está guapísima y es eso una ilustración que es muy fácil de distinguir juega un Teferi ok menos dos no más uno roba y se endereza al final del turno no está mal tampoco juega una llanura que es lo que habrá robado endereza shock y sed y la celestial para tener el mana bien disponer de mana de todos los colores de mana bueno pues no va mal ahora mismo no veo una superioridad clara lo que sí que veo que el tiempo de la partida se está agotando se está agotando y ahora mismo si acaba se cae ya en 1-1 3-45 va la partida 3-45 va el tiempo 3-40 duria dereditaria vas a dejar que entre eso copycat jugador de copycat porque te la puede liar bastante parda acuérdate de la primera partida un bicho muy bueno tapea agrega 3 mana juega cualquier cosa se endereza al bicho vale eso que es creo que es un lore pero es que no estoy seguro no me suena la ilustración ufff que perfecto por favor creo que eso sí que no puede dejar que entre o por lo menos tiene que matar algo en respuesta y minimizar los daños creo que es hora están hablando están conversando pero no sé de qué a ver creo que está diciendo que si responde a la habilidad o responde al propio chamán ¿qué es lo que ha jugado? un logic node ok tiene que pagar 1 vale no puede pagarlo se va al traste pegará supongo ahí habéis visto ese movimiento ahí tenía el pad se ha visto desde el principio ese movimiento que ha hecho con la llanura se sabía que iba que iba a jugar algo con ella y era un pad a ver se veía si iba a jugar algo de un maná blanco era un pad se olía de aquí a Pekín pero se ha visto que iba a jugarlo se ha visto ahí cogiendo la tierra poco a poco ha molado mucho se olía creo que era un lore creo ya no hay que preocuparse por él ya no hay que preocuparse por lo que hacía pero creo que era un lore creo pero bueno ya está exiliado vale final del turno tres palitos al de Copicard roba celestial celestial colonada robado sí roba celestial doble kikiyiki en mano tenéis mala suerte ya jugando contra elfos que no lleva removal el robarse doble kikiyiki es carta muerta doble carta muerta en mano que sí que puede bloquear y eso pero pero tampoco es tan útil el doble kikiyiki ¿qué es lo que ha hecho? vale ha puesto en el ha puesto en la tercera el trono y se me está secando la boca otra vez voy a tener que traerme el agua para comentar partidas me está secando la boca vale no se endereza es cierto cuando juega algo verde se endereza el bicho ese yo creo que te feri tiene la sí tiene la celestial puede transformarla si quiere se dispone a pegar se anima a pegar contaba con la celestial creo que no contaba con la celestial creo que se ha liado muy parda ahí no contaba con la celestial creo yo le acaba de hacer un 1x0 o un ¿cómo sería? un un 1x0 sí muy fresco perdiendo bichos de gratis no contaba el jugador de elfos con que tenía la celestial coronada enderezada y que podía que podía transformarla básicamente y la ha hecho un 1x0 ha perdido la druida tontamente pero bueno a mí también me había pasado la verdad ante la presión de un jefe tan grande porque tiene la celestial ahí la ha transformado este turno es que la mantiene ahí como si estuviera transformada está como apartada creo que se ha olvidado de que ya no es bicho o se ha olvidado de ponerla junto a las otras tierras vale transforma en ninja de 4 bueno pues en 5 turnos como no tengas respuesta contra la celestial o no vayas rápido te gana te gana te gana te gana la celestial pegando y aparte he visto un ball en la mano del de del de elfos por si acaso se va de madres en la mano del de copicat por si acaso se va de madres el jugador de elfos ok que abren con souls apuesto a que dice humano creo que ha dicho humano perfecto ha dicho obviamente elfos y está pensando antes de hacer nada está bien está pensando qué es lo que va a ejecutar durante la partida durante el turno perdón porque necesita un robo muy milagroso el de el jugador de elves y va a tapear los seis mana si tapea seis un clarión va a buscar algo deja que eso entre se lo está pensando lo ha gasteado de tres va a buscar algo de coste tres y decimos decidimos que eso tiene un pad en mano un pad está pensando sin hacerle el pad en respuesta no nada no 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 Si a buscarse algo de coste 3 será un lore o será el chamán Para hacer dañitos Que por cierto en esta partida no hemos visto Ninguno o casi ningún lore de parte de elfos Y suele llevar 8 Pero no hemos visto ninguno Muy raro, muy raro Busca chamán Tres palos a la boca de Copicat Perdemos, bueno el jugador de elfos pierde el artefacto El del dios faraón Y anulará daño al final del turno Y aquí supongo que irá por la cabeza del de Copicat También es cierto que no sabe que tiene el pad No sabe que tiene, al menos se lo imagina porque cuando ha jugado el clarion Ha tapeado la tierra, la celestia la iba a tapear para jugar el pad Y se lo puede imaginar Pero tampoco lo sabe a ciencia cierta Lo que sí que no conoce es el bol No sabe que tiene un bol en mano Para hacer pacto es Scylla Alguien cuando entra te pone un token Se guarda el lightning bol en mano Por si es capaz de matar pegando de 4 en 4 Y están en turnos No sé desde cuándo están en turnos Creo que este es turno 1 ya Sí, sí Estáis viendo el tuyo fue el 0 Sí, sí, la he señalado con el boli En plan el tuyo fue el 0, ¿no? El mío es el 1 Y ya queda poco Turno 2, vale Turno 2, turno 2, turno 2 Ok, ok Voy de madres Así que queda Un turno por parte de Copicab No, o sea Dos turnos por parte de Copicab Sí, y uno por parte de Delfos En el tiempo que queda Si Delfos quiere ganar Tiene que encontrar la forma De limarle las 5 vías en el siguiente turno Y si Copicab quiere ganar Tiene que liarse a robar Para combar por lo menos Con el Kikikiki Y el Copicab combo O la Shaely A ver Puede dignarse Si puede Si roba bien Puede matarlo con la Celestial Porque ya tiene un bol de mano Puede matarlo perfectamente Con la Celestial Porque son dos turnos los que tiene Pegando de 8 Más el bol Son 11 Más otra Chispa que encuentre Otro rayo Ya serían 14 Por lo que Yo creo que está más a favor de Copicab Del jugador de Copicab O sea, como sea La partida está bastante emocionante Porque no sé No sé ahora mismo Cómo va a acabar Y no hay nadie que lleva la superioridad Así que vemos Vale Se queda enderezado De 5 tierras Turno 3 Para el jugador de Elfos Bueno Vamos a probar de nuevo A ver qué robamos Peta la canopia El jugador de Elfos Roba ¿Qué es? Vale Tapea En la cabrón de Soul Para que no pueda ser contrarrestado Juega al Janowar En verdad ya Ah no Estaban los turnos mal Vale, vale El siguiente turno Es el de Copicab Combo Que es el último Y le quedan Dos turnos Al de Elfos Para pasarle por encima Para intentar Pasarle por encima Se está pensando Si malgastarnos Si gastar el Bolt Por si acaso Son decisiones difíciles Porque Puede usar Teferi Para poner en la tercera Un bicho Pero ya Ya no robaría a él Así que es una decisión difícil Deja que le pasen dos No Hace un pad Vale, vale Está sobre Está controlada La situación Esperamos a que Busque la tierra ¿Qué es lo que ha hecho con la mano? Creo que Vale El de Copicab Fechea Está al límite Me trae ahí Tapeada Te estaba pensando De verdad Te estaba pensando Si meterla tapeada O enderezada Vale Baraja Está ahí La oponente Para que le corte Nunca esté de más Y... Algo más No, da turno No Sí, sí Da turno Da turno Turno 4 Último turno Del jugador De Copicab Combo Si no ganas ahora No podrás ganar más Tendrás que resistir La partida Vale Arroba 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 O feche Más uno El teferi Decisivo Está girando el dado Que ha robado ¿Qué es eso? Es una carta azul Pero no sé cuál es Vale Está ahí la feche La juega ¿Qué es? Inclina un poquito Más la mano Por favor ¿Es un dispel? ¿Puede ser? Un dispel Es que no se ve bien desde aquí creo que no lo mata no tiene herramienta al jugador de cópica combo para acabar con lo fecha se va una vida el jugador de cópica pero no tiene herramientas para acabar con el jugador de elfos pero bueno veremos no tiene que que tiene que también que puedes hacer con gilick no sé si se la irá a jugar porque tiene ahora mismo nueve manás perfectamente puede jugar clic y blinquear el muro y si roba si por alguna casualidad roba el el cópica pues ganaría pero súper arriesgado y súper justo de veis lo tiene ahí están pensando ahora mismo cuanto más se pueden tomar el tiempo para pensar porque no hay no hay tiempo ahora mismo obviamente no se me va a quedar tonteando lo que queda de tiempo pero pero que pueden pensar más tranquilamente y no tienen la presión del tiempo encima no tienen toda la presión del tiempo encima se digna para hacer kikiyiki qué vas a hacer y da turno vale algo algo para jugar ha robado creo muy rápido está movido turno de leer fos es muy rápido se ha movido roba carta ok a ver qué es lo que hay ahí en el top si le deja que entre tape a 4 no me digas que se arroba no coleste que buena eran dispelos que robó el jugador de cópica combo que duro que duro hace draw con la con el resto él no creo una copia con él con el muro y bloquea bloquea y no se muere y hay uno a uno para los dos jugadores que por favor que top de que el final me ha encantado que todos de que el final de la colete company y el dispel que le ha caído a la colete que duro que duro de verdad qué buena yo creo que si se hubiera resuelto a la colete company el jugador de él fue habría encontrado el chamán y habría perdido le habrá hecho los palos que le faltan muy buena partida de verdad me no sé cómo acabando la visto en serio me ha encantado y espero de verdad que a ti también te haya gustado el vídeo que te haya divertido que te haya reído que te haya entretenido que te haya causado emoción sabe cómo me ha causado a mí y bueno no olvides de eso suscribirte o darle amor al canal de amor al vídeo y nos vemos en el siguiente adiós